Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 4 minutillos faltan para el partido contra el Arsenal 130-137 no hay tanta diferencia como cuando jugamos en Liga hace un par de temporadas que yo tenía yo estaba por debajo del 120 y el andaba por el 140, yo estaba por 115 por ahí, había muchísima diferencia entonces le gané 0-2 esperemos que hoy la cosa siga más o menos bien porque necesito la victoria por ahora quedamos 2 porque el que está empatado con 18 puntos lleva ya una derrota, lo que pasa es que lleva un partido más que ya ha ganado hoy al Twister mira y el otro ha ganado 2-0 lleva ya 2 empates este equipo es curioso, empató ayer precisamente con el Arsenal, con quien juego yo hoy pero bueno, seguimos en cabeza el San Diego y yo, 3 goles de diferencia el Campolo que está intratable lleva 6 goles de diferencia con el segundo máximo goleador y lo tengo a tope así que vamos a ver si funciona hoy y si consigo derrotar al Arsenal la verdad es que sería un paso importante por lo menos para quedar segundo luego ya pelear por el primer puesto pues pelear contra el americano va a estar complicado porque bueno pues el equipo del americano el equipo del americano la verdad es que es tremendo pero hay que jugar como no juego hasta el final de la primera vuelta ya tenemos las nuevas tareas del patrocinador las que dijeron ayer una sustitución en 3 partidos de liga seguidos lo de los ML MC y MR 19 entrenamientos el juego limpio 5 partidos sin recibir una tarjeta el del jugador de 21 años y el de 30 lo voy a dejar para esta noche el evento y el de desarrollo de super estrellas que no sé si lo haré porque por 30 por 30 puntos no me molesto yo en hacer un jugador en la academia así que esta noche pues a ver si consigo hacer lo de las tarjetas claro con el evento con este evento que son un chorro de partidos puede ser que lo consiga lo de las tarjetas y ya haré lo de las sustituciones porque tengo para para poner tengo a a Kim Kim tiene 31 años lo puedo poner de central y dejar por ejemplo a Dasilva que tiene 19 y lo pongo aquí por Montejo y luego en el primer minuto lo cambio y ya está pero prefiero hacer eso en un partido del evento que en el partido de liga contra el Arsenal así que esta noche pues lo haremos y y a ver si se consiguen hacer tareas ya han puesto el laboratorio bueno como siempre el primero gratis que ya se terminará mañana este más o menos está bien para jugadores de más de 26 años lo que pasa es claro ya a estas alturas de la temporada ya en la segunda semana yo creo que poca gente le queda que entrenar jugadores de más de 26 años si no has entrenado ya el equipo pues tienes un problema está jugando Jasmina vamos a entrar a apoyar en el partido de liga a ver si tiene suerte y necesito seguir con victorias la verdad esta temporada es que no puedo pinchar ni un solo partido porque además es que hay muchos por detrás que ya han pinchado ya han pinchado algún partido pero pero que tienen buenos equipos entonces si yo pincho enseguida pueden bajar y no me gustaría bajar del tercer puesto por el tema del multiplicador de la asociación pero no estoy seguro de si la temporada que viene voy a dar ya el cambiazo uy mira ha puesto el apoyo fuera por ahora tengo yo un más 5 vale esa se para no estoy seguro de si la temporada que viene voy a dar el cambiazo ya en la asociación y voy a meter este equipo en la asociación donde está el primer equipo mala cosa si empieza atacando tanto si jugamos estamos en la de siempre si jugamos en mi portería pues voy a perder el partido 53-47 de posesión por ahora eso y los pases completados va bien el resto mal venga balones al Campolo ahí está pero el Campolo muy rápido lo ha soltado el Campolo lo remata todo una faltita me vendría muy bien porque el Campolo está a tope y las faltitas las está enchufando esta temporada que da miedo espero que no se le quite el estado de a tope porque sería una putada vaya una contra vaya una contra y hostias tío yo no sé por qué a mí me hacen tantas contras macho me hacen contras que pasan la defensa como quieren ya que había ayer de las contras hasta el gorro del evento está llegando muchísimo el caso es que se supone que yo he tirado tres veces el tres y apuerta yo una y el cero pero está atacando más que yo y no me gusta venga esta tiene que ser buena allá va el Campolo allá va el Campolo allá va el Campolo gol gol del Campolo es que está tremendo esta temporada espero que no se le quite el estado de a tope porque sería una putada que precisamente esta noche cuando voy a jugar el evento se le quite el estado de a tope que prácticamente lleva a tope toda la temporada porque como no para de meter goles pues va encadenando a tope es un partido tras otro bueno ahí se la han quitado pero eso está siendo un partido un poco es porque no está tirando pero en algún momento yo me imagino que tirará así que hay que aprovechar las pocas jugadas de ataque que tenga allá allá pero es que ves a mí me roban el balón así demasiadas veces bueno ahora tengo más 11 allá va Andersen venga ya ha terminado hace un momento otro balón un tío robado ya ha terminado hace un momento porque son las 10 y 46 ya ha terminado pues hace 46 minutos el evento de los vídeos bueno vamos a hacer recopilación por ahora el partido la verdad es que va muy bien 55-45 de posesión 6 tiros míos 3 de él y a puerta 2 y 0 esperemos que no sea un partido de estos que en el descanso pega un cambiazo y en la segunda parte empieza a atacar el equipo que el equipo que no había tirado empieza a tirar la puerta sin parar al final en el último momento en el último turno me han salido el por 10 en creatividad y un por 5 en creatividad en los últimos 4 vídeos me ha salido un 15% de creatividad y más o menos pues he podido cuadrar un poco el tema de la creatividad del campolo que la tenía en 199 cuando empezó el evento bueno no me ha salido mucha pero me quedo contento con como ha quedado la verdad de todas las temporadas yo creo que que es la que ha quedado o sea la que se ha notado menos en el jugador yo creo que algo han tocado para que para que la posibilidad de que salga el por 5 y el por 10 pues sea más baja porque casi todo lo que me han salido ha sido por 1 y por 2 venga verbe venga verbe venga verbe uy el verbe necesito un segundo gol para estar tranquilo puntuando el campolo con un 8,1 blanco con un 7 pero blanco ni siquiera ha tocado la pelota por ahora y claro no me gusta que él ataque tanto aunque no está llevando mucho peligro las cosas como son pero veis en un cualquier balón como este puede llegar el empate y en el minuto 62 no es momento para que llegue un empate tampoco merece la pena cambiar nada porque lo cierto es que los datos del partido pues son muy favorables a mí el verbe se la va a jugar y se la ha jugado francamente mal debería hacer un cambio ¿a quién voy a meter? ¿voy a meter a DMC? sí voy a meter a DMC venga hay que defender hay que robar ese balón vamos minuto 71 podría quitar a Cobo y meter a DMC de 7 estrellas que hombre mucho peor que Cobo no creo que lo ojo ojo con esa ojo con esa esto ya ya sí que me está poniendo los nervios que no sé por qué no está a tope ese jugador porque me lo han dado en el el jugador cedido y normalmente cuando un jugador llega a un equipo se pone a tope mirad que alguien meta el pie bien hombre ahí vamos minuto 78 si me tira ya un gol aquí si me tira ya un gol aquí venga de córner de córner al melón del Campolo al melón del Campolo si me tira ya un gol estaba sentenciado el partido es que sigue atacando él despeja 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 hombre no me fastidies uff no estoy despejando ni un pase de esos largos esta será no es mía no hay bien ahí el equipo bien ahí el equipo aguantando con un bueno ha tirado cero veces a puerta ojo que ha tirado cero veces a puerta y otra vez Andersen el jugador del partido yo alucino con el DR y el DL pero es que ha tirado cero veces a puerta tremendo eso un 9,8 y ojo que Brodoloni ha sacado un 9,7 mirad la puntuación de mi defensa desde luego esta temporada el gasto en defensa subiendo a la Silva y a Brodoloni ha merecido la pena pero mucho porque lo que está haciendo la defensa es tremendo hay que tener en cuenta que estamos ya en la jornada 7 por cierto está jugando por aquí me ha parecido ver Antonio uy mira y está jugando también este hombre uy el Zapa está jugando todo el mundo ahora mismo 2 a 2 partido de liga a ver si consigue ganar y el Zapa hay el Zapa la temporada que me está haciendo en el primer equipo que hizo una pedazo de temporada la temporada pasada y esta se la está tomando de vacaciones esperemos que vuelva vale en el próximo partido está suspendido el Brodoloni ¿qué os iba a decir yo? Andersen que también fue una inversión grande la temporada pasada la verdad es que también está bastante bien y es que la defensa me está funcionando pero que muy muy bien este jugador lo he subido mucho pero es que la está rompiendo y este pues también lo he subido mucho hombre no le dan no le dan tantos jugadores del partido creo que no le han dado ninguno jugador del partido cero pero las notas que tiene son tremendas de la temporada y a Brodoloni por ejemplo jugador del partido 2 y Andersen 1 oye pues me daba la sensación de que eran más pero bueno mira como no podía ser de otra manera voy a jugar el evento esta noche y ya le han quitado el atope al campo lo parece que es que se lo huelen cuando voy a jugar un evento parece que es que lo ven porque enseguida le quitan el estado de atope vaya por 177 en cuanto que llegue a 180 pues el campolo va a pegar un subidón bueno porque en cuanto que llegue a 180 le asigno los porcentajes del patrocinador regates disparos cabeceados y por aquí que había más disparos y velocidad todo eso se lo voy a asignar al campolo así que pero claro tengo que llegar a 180 aparte de los 3 días que quedan del evento de vídeo que yo espero que para cuando pongan esos 3 días ya esté en 180 y para la temporada que viene pues el campolo puede empezar la temporada perfectamente en 170 porque si consigo subir esta temporada a 190 entre los 3 días del evento de vídeos y los porcentajes que le asigna del patrocinador pues se puede quedar hombre no creo que llegue a 190 si se para en 180 un 10% me extrañaría mucho subir con con el con el evento de vídeos y los porcentajes del patrocinador pero cerquita cerquita se tiene que quedar porque un 10% son un 150% o sea son 150 puntos y 150 puntos pues vamos a ver si son 3 días son unos 8 8 turnos por 4 vídeos a ver 8 por por vamos a poner una media de un 2% vamos a poner una media de un 3% porque más o menos en alguno tiene que salir por 5 y por 10 así que son 8 turnos 4 vídeos cada turno y una media de un 3% más o menos en cada en cada vídeo es un 96% 96% más más 10 20 35 35 35 más 15 más otros 15 porque son disparos y velocidad son 65 y por aquí alguno más debe de haber porque ese de este yo creo que también se lo voy a poner al campolo o sea que serían 95 ya son 191 pues si que va a llegar al 190 si que va a llegar yo creo que si que llega al 190 esta temporada así que la temporada que viene se queda que le va a faltar nada un 10% para llegar al a 180 bueno pues a ver si el campolo esta noche me da el el evento y no me quedo con la mala sensación de ayer de perder el evento las tres oportunidades con el último a ver si esta noche podemos vengarnos lo que iba a decir que ahora me he acordado 7 partidos de liga y el equipo lleva con 0 goles en contra en 7 partidos yo no sé esta temporada cuántos goles he encajado entre Champions y Copa un gol un gol en contra ojo y el gol en contra me ha costado un empate el empate a 1 contra el de Champions pero llevo un gol en contra en toda la temporada y el campolo lleva 41 goles marcados ya esta temporada es que están la defensa está siendo increíble en fin nada más buena victoria y muy peleada eso sí muy justa pero victoria muchísima suerte todos los que estéis jugando el evento y los que vayáis a jugar Champions yo ya he puesto el partido a las 12 y cuarto para jugar el evento esta noche así que pues nada a las 9 y medio por ahí nos veremos en el directo muchas gracias por ver el vídeo un saludo y esta noche más hasta luego un saludo Gracias por ver el video.